Pero por lo pronto, Gonzalo, está Álvaro Velasco, Álvaro Velasco, director general y cofundador de SkyAlert MX y USA, o USA, en Estados Unidos, SkyAlert.mx. ¿Y cómo estás, Álvaro? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Emilio. Pues a ver, Álvaro, vamos a comenzar por el inicio. Ustedes comenzaron a monitorear este huracán, me imagino, que cuando comenzó como esta zona de inestabilidad, hace ya un par de días y tú, que llevas ya mucho tiempo haciendo este tipo de revisión, ¿es común este tipo de crecimiento tan rápido, tan veloz y con tanta velocidad y con tanta agua que llevaba este huracán Otis? Claro. Mira, Gonzalo, los modelos de predicción han funcionado, yo creo que a un 90% en cada temporada. Este en específico, igual que el de hace dos semanas, bueno, semana y media en Baja California Sur, ya se sabía con mínimo 15 días de anticipación, como hoy sabemos que hay otra zona que se está desarrollando y que probablemente más o menos en una semana estaría afectando otra vez Guerrero y Oaxaca, para estar atentos. Es decir, los modelos de predicción sí sirven para saber que un ciclón se está acercando a alguna zona, pero para lo que no están sirviendo, sobre todo en esta temporada, esta final de temporada, ya con distintos fenómenos sucediendo al mismo tiempo, y me refiero a tener aguas muy cálidas cerca de la costa, pero también frentes fríos, aires secos que destruyen huracanes, es más difícil saber qué tan fuerte va a ser o no un ciclón. En este caso, sin duda alguna, se trata de tiempos récord de crecimiento desde tormenta tropical hasta la máxima categoría. Se trata de un hecho histórico de que haya pegado un huracán con vientos de 260 kilómetros por hora sostenidos, con rachas de hasta 300, y se trata de un hecho histórico que haya sido en una ciudad de más de un millón de habitantes. Todo eso fue los ingredientes de, digamos, el fenómeno natural que pusieron en riesgo a tantas personas. Pero falta analizar todo lo demás, que es cómo hemos reaccionado nosotros como población, como empresas y como gobierno para enfrentar este fenómeno. Voy a dejar a un lado esto último, porque me llama la atención algo que dijiste en un inicio, que es esta parte en donde, este fenómeno en donde a final de la temporada de huracanes hay que recordar, y corrígeme que la temporada de huracanes acaba pasado mañana, casi casi, ¿no? O sea, queda muy poco tiempo ya. Es menos tiempo, sin duda alguna. No, es en comparación a como había sido anteriormente en donde veíamos este tipo de fenómenos por septiembre, como fue el Gilberto o como fue en su momento Vilma. Y lo estamos viendo ahora con estas características en donde las aguas siguen siendo muy cálidas, pero se están dando ya una conflagración de frentes fríos. Hay que ver que en Canadá ya comenzó la época de nevadas. Entonces, ¿esto tiene que ver también con el cambio climático? ¿Tiene que ver con las modificaciones que hay en el medio ambiente a nivel global? Definitivamente, Gonzalo. Vamos a poner en perspectiva. El agua frente a las costas de nuestro Pacífico Mexicano, en la zona de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, Colima, debería estar en 26 grados centígrados a esta altura del año. Ayer registramos 31 grados. Son 5 grados más. Que eso definitivamente le ayudó a este fenómeno a tener esa gasolina en tan poquito tiempo y justo antes de tocar tierra, como sucedió la madrugada de hoy. Es algo que ya habíamos visto antes, sí, no tan rápido. Y cada vez vemos más fenómenos de este tipo en octubre. Patricia, que afectó Jalisco en 2015, se disipó un 24 de octubre. Para que veamos más o menos en comparativa que en fechas todavía se pueden dar desde que tenemos estos cambios climáticos a esta altura del año y, por supuesto, también en noviembre. Estamos hablando que el mes termina la próxima semana a inicios y tendríamos un huracán otra vez en las costas del Pacífico a mediados de la próxima semana. Álvaro, hay una parte que me llama la atención, que es la velocidad de traslado. En un inicio, como platicábamos Emilio y yo hace un instante, se decía que el impacto sería en la madrugada casi a primeras horas de la mañana del día de hoy. Y, sin embargo, Skyler Strom anunció desde ayer a las 10 y media de la noche que esto podría ser mucho antes, casi seis horas antes. Sí, la velocidad de traslación depende de muchos factores, pero sobre todo de vientos que lo empujan. Ejemplo, que se tope con algún frente frío y eso lo haga empujarlo a tierra en vez de mar abierto, que sucede más común en esta época del año. Cuando un huracán sube a huracán mayor desde categoría 3, puede generar una velocidad de traslación más rápida. El único ejemplo, digamos, de excepción que tenemos es Vilma, porque ahí sí se topó con un frente frío completamente de norte a sur y eso provocó que se estacionara por cuatro días en la Riviera Maya y en Cancún. Todos los demás, sobre todo los del Pacífico, sí tienen este nivel de comportamiento que pueden moverse más rápido, digámoslo afortunadamente, pero afortunadamente en el sentido de que afecta menos tiempo la localidad, pero te da menos tiempo de preparación, que es justo lo que estamos viendo en muchos de los videos que está pasando por ahora imagen y que vemos en redes sociales, que es medidas de prevención prácticamente nulas para el tamaño de fenómeno que estaban enfrentando en Acapulco. Pero eso me lleva a lo último y regresando a la parte que habías dicho en inicio. Si ya se sabía, y se sabía que iba a ser un fenómeno meteorológico severo, se entiende un huracán, categoría 1, una tormenta tropical, o una categoría 5, ¿cómo fue? ¿Qué falló? ¿Qué falló a nivel privado? ¿Qué falló a nivel público? Recordemos lo que pasó hace 10 años. Skyler Storm se creó por una emergencia similar a esta, pero con una tormenta tropical. En ese entonces era Manuel en el Pacífico e Ingrid en el Golfo. No sé si nos acordamos de eso. Doble impacto. Pero eso fue en septiembre. Había muchísima gente en Acapulco porque era la época del grito de independencia. Era puente y decidieron no alertar porque era una, entre comillas, simple tormenta tropical. Dejaron que la gente llegara y tuvieron un tamaño mayúsculo para desalojar a más de 100 mil personas que llegaron de visita ese fin de semana. Ahora, sin duda alguna, dio mucho menos tiempo, pero es que Acapulco no se puede dar esos lujos de no alertar y no dar ese nivel de prevención que requieren, sobre todo la primera línea y la segunda pegada a la playa. No vi una sola imagen hasta ahorita. Hay una conectividad muy mala, pero hasta ahorita no vi un solo hotel que haya habilitado su, digamos, centro de resguardo, sin ventanas, etc. Un refugio. Un refugio, gracias, que permitiera a la gente ponerse a salvo. Yo vi a los huéspedes en pisos superiores, noveno, treceavo piso, tomando video y pasándola realmente mal, porque a esa altura los vientos son todavía superiores de los que están registrando en tierra. ¿Qué falló? Definitivamente no hacer hincapié en el nivel de alerta. Yo sí vi algunos medios de comunicación que anoche sí lo hicieron, pero la enorme mayoría no lo hizo. Lo tomó como, pues, anecdótico. Ahí viene un huracán fuerte, a qué mal, pero pasemos al choque que pasó aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso provoca que la población también se relaje y no tome las cosas en serio. Y una vez más, nos estamos viendo como un país reactivo en vez de preventivo. Álvaro Velasco, director general de Sky Alert MX y también de los Estados Unidos y cofundador. Como siempre, te agradezco mucho estos minutos. Gonzalo, un comentario más. Estamos desconectados en cuanto a servicio sísmico, como bien lo mencionaste, en la mayoría del estado de Guerrero. Se generó un sismo hace unos minutos. Estamos tratando de confirmar, junto con más instrumentación, que exista en la zona de cuánto fue, pero que estemos conscientes que los sistemas están abajo y que dependemos también de conectividad en la zona para reestravesar. Perfecto. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Buen día.